El Enfim Golf apoge por tercer año consecutivo el Campeonato Abierto de Madrid Femenino. Un torneo donde se dan cita a las mejores jugadoras amateur de España, en una dura pugna que la Balear, Nuria y Turrios, ha ganado en las dos ediciones anteriores. Precisamente, y Turrios ha sido la mejor del día ejerciendo la defensa del título desde los primeros compases. Acompañada por Natalia Escurriola y Luna Sobrón, las otras dos grandes favoritas en ausencia de Silvia Bañón, Nuria jugó su primer recorrido en 69 golpes, siendo una de las dos golpistas que lograron vencer al campo al calaíno. A un golpe terminó la catalana Eva Domingo. En cuanto a las madrileñas, la mejor en esta primera jornada fue María E. Reinf, con 76 impactos, seguida a un golpe por María de Urueta.